Y desperté en mi cama con la almohada empapada La sábana en el suelo y el frío por mi ventana La calle está oscura, el solo no ha salido Lío el primero del día, pastos ojos con su mío Detrás del rocío con la fe de un cristiano La vida que vivo escrita por el diablo Hablo más de lo que debo, debo más de lo que gano Amo todo lo que puedo siempre que esté en mis manos El fuego, la esperanza, el cielo, la alianza El suelo que piso, la puerta de la distancia El ego cacarreo sin ángeles de la infancia Hacen la vista gorda cuando pasa mi elegancia Me coloco de palabras, de notas en pentagramas De métricas cuadradas forjadas por alambrada El encanto de los bosques, la esencia de las hadas Estoy debajo del bloque con mi gorra plana Y dime brother si todos son marrones Si siempre corres de la poli sin tener opciones La vida da y te pone a solas en buenas situaciones El crimen está al afecho en todos los rincones Y acarreo con morfeo los deseos de mis amadas En un sueño que naufraga navegar en la esmeralda Novios de la muerte, compañeros en batalla Sioca en mi suerte, al cielo con mis medallas Y así pasan los días en la maquinaria Pensando por lo bajo y con la cabeza alta La gente feliz y el dinero le resalta Solo soy feliz con la musa que me acompaña ¿Y qué será de mí? De los míos, de mis líos, de mi crios y su futuro En esta tierra de vendío Dios Padre, ¿qué será de mí? Dios, Dios, Dios No tengo cabida en todo lo que deseo Ni salida pa' esta cárcel de ángeles sin empleo Hoy te veo y ni te veo de todo lo que tú eres Una violeta de jazmín en marchita entre tanta pena Segunda parte, nena, nunca fueron buenas Volviste como loca a conquistar este corazón de piedra Si solo sabe Dios que tu alma me envenena Tus ojos me engatusan y me usan a tu manera Son miles los problemas que tan pocas soluciones Que en el rostro de mi cara se marcan desilusiones Bidones ardiendo, aviones volando Noches de movimiento y la poli acusando Yo vivo sin dinero y voy tirando como puedo Nunca me ha ido mal, no quiero más de lo que tengo Escribo y si muero, este es mi testamento Ni joyas ni dinero, solo letras de rapero Caladas que me encantan, sueños que me matan Ojos que me miran, fenino de presas, gatas Vecinos que me odian, me quieren partir la cara Yo parto cada ritmo a las cuatro de la mañana Ganas siempre tengo, mi boli escribe lento Siguiendo a cada paso este movimiento Con la cara pálida y los ojos vueltos He vuelto a sacar el diablo que llevo dentro Si, es el pity hermano, flotando Esto es Ceuta, ¿vale? Desde el otro lado del estrecho Yo, yo Lo do, lo do Gracias por ver el video.